one football todo todo lo que usted busca la noticia la última hora los minutos a minutos de los partidos si usted está en su trabajo está en una reunión y te crece como un partido y no puede ver el partido puede ver el minuto a minuto de ahí es como se va moviendo el resultado minuto 15 se va a 0 minuto 20 goleó el manchester united tu país lo agarramos bien ahí lo agarramos bien ahí lo agarramos bien empató el manchester city haya la vida el minuto 23 se fue arriba el manchester city al 45 ya va a 4 a 1 a favor de manchester city entonces ya uno queda con el sitio de otros partidos el mismo de partida más que te va ganando otro juego al everton al everton jugando contra el everton tiran un combo tiran un combo tiran unas flores ahí el everton es como el everton es como un paris al día al everton jugando en todo contra el everton tiran un combo y ah 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 Gracias por ver el video.